Música Estoy aquí dando apoyo a esta gran obra que estamos ejecutando aquí en la comunidad que consta de 500 metros ya, este es una obra que gracias a la participación del 90% de los votantes de nuestra comunidad que le dimos un apoyo contundente al comandante gracias a esa labor fue aprobada esta obra de envergadura de la carretera que teníamos años esperándola y gracias a la organización, aquí las compañeras que han estado trabajando por este logro pues de que es un logro de verdad que para nosotros bueno, orgulloso y feliz y la participación aquí es de toda la comunidad en realidad fíjense que la empresa que vino para acá que es la Corporación de Servicios por Distrito Capital que es la que nos trajo esta obra nos permitieron son 15 trabajadores de los cuales 7 los escogimos aquí de la comunidad y son los chicos que ustedes ven ahora en la carretera trabajando la comunidad muy pendiente apoyando aquí como nosotros hemos estado aquí todos los días viendo de que el trabajo nos quede bien para ser ejemplo para otras comunidades para que vean lo que se puede lograr con la organización bueno, hoy en día se está realizando se está celebrando aquí lo que es la fiesta del concreto aquí y el asfalto nos tocó el concreto gracias a Dios ya que necesitamos de verdad que toda la capa asfáltica fuera removida porque habían filtraciones de las tuberías de aguas blancas aguas hervidas y esas tuberías también van a ser reemplazadas y también para que quede una vialidad realmente buena pues que nos pueda durar un trabajo para muchos años otra de las cosas que quería decir es que este logro se debe a toda la comunidad al triunfo de nuestro comandante al apoyo de nuestros enlaces parroquiales al apoyo del partido PCV al apoyo del plan de convivencia que estuvo trabajando también con nosotros de la mano a la gente de la alcaldía al gobierno de distrito capital a nuestra jefa de gobierno Jacqueline Faría bueno, gracias a ellos de verdad por el apoyo que le ha brindado aquí a la comunidad 19 de marzo nosotros de corazón en verdad que estamos bien agradecidos que nos hayan tomado en cuenta imagínense, no saben cuánto pues eso es para nosotros una alegría demasiado buena cuando nos dijeron bueno, ya eso es ya eso está, es un hecho a esto ha sido súper bien porque no nos esperábamos en realidad nos habían dicho una cosa y aparece este y bueno, súper bien por todo y por la realidad que lo necesitábamos porque estábamos mal y le doy mucho pero unas gracias en nombre de nuestro presidente a Jacqueline Faría y en especial al señor este Juan Carlos Alemán que él estuvo con nosotros mire que él estuvo muy preocupado por esto eso es todo lo que puedo decir tía i y y y y y y y y Gracias.